Especialistas analizan las características psicológicas de los presuntos asesinos del crimen ocurrido en Carabadillo. De comprobarse que se trata de un homicidio calificado, podrían ser sentenciados a cadena perpetua. Una pena no menor a 15 años de cárcel o cadena perpetua. Esta es la sentencia que podrían recibir los autores del asesinato de Samuel Miflin Espinosa y su pareja Irma Peralta. De comprobarse que el hijo de la víctima Jack Miflin y su madre Isabel Díaz planificaron el crimen y torturaron a la pareja, se trataría de un homicidio calificado y con crueldad. Los ingredientes de tener ventaja, alevosía, el hecho de actuar con crueldad y planificación implica el dolo directo, es decir, conciencia y voluntad para actuar de conformidad a lograr un resultado. Aún se investiga el móvil. Una de las hipótesis señala que la disputa fue por una casa. En este caso si el hijo atenta contra la vida del padre y está comprobado que esto así ha ocurrido, entonces tendrá que pasar por un proceso judicial de indignidad. Será declarado indigno y por ende no podrá heredarlo. Por el modo en que actuaron frente a sus víctimas, los asesinos presentarían características psicopáticas. De todas maneras hay frialdad emocional, podría haber un trastorno de personalidad, de todas maneras hay arraigos psicopáticos, son personas que carecen de empatía. Para los especialistas, si se confirma que el hijo de la víctima y su ex esposa son los autores del crimen, las emociones que desencadenaron este fatal desenlace se formaron con el tiempo. En este caso parece ser sentimientos de resentimientos, parece ser cólera o ira que se ha ido gestando con el tiempo en una disputa familiar. Las investigaciones de la policía avanzan y con ellas se determinará quiénes son los asesinos y cuál fue el motivo.